Y ya estamos acá con Marcela Rienzo. Te digo que estoy para cambiarles una tacita de vino caliente por un pastelito. Me parece re bueno el deal. Hacemos trueque ahí. Hacemos trueque. En el cabildo. Hacemos así, dame uno y uno. Claro, totalmente. Qué lindo estar acá contigo. Te extrañaba, Rienzo. Sí, ¿no? Te fue divino por el sur. Sí, estuvo hermosa. Bueno, es genial además estar compartiendo la cultura que nosotros sabemos compartir mediante la comida, ¿no? Trabajando un 25 de mayo y nos ven en todo el país. Entonces hay muchos lugares. Veíamos recién la temperatura. En Ushuaia, por ejemplo, menos 2 bajo cero. ¡Oh! Entonces, para hacer vino caliente que lo piden muchísimo. Me contabas antes que te escribían mucho pidiendo la receta de vino caliente. Sí, así que tomen nota. Tomen nota. Claro, tomen nota. Es muy fácil, es muy rico. ¿Sabes por qué se tomaba esto, Sofía, en la época de la colonia? Mira, porque acá venían vinos europeos, venían vinos de Oporto y de España. ¡Cómo me gusta el Oporto! Claro, y esto, al calentarlo el vino y ponerle algunas especias, se parecía bastante, ¿no? Y así que lo vamos a ir haciendo despacito, vamos a poner, mirá. ¿Querés que te prenda la horna ya? A ver, porque estuvimos probando y ella la... Ahí está, mirá. ¡Wow! ¿Viste? Las nuevas generaciones. Vamos a... Tengo mucho camping, pero... Claro, mucho camping, ¿no? No, no tengo mucho camping, pero este lo tengo. Vamos a ponerlo bajito, el primer secretito, mirá. Ponemos bien bajito para que no se quemen las especies. Y hay que empezar a tostar las especies. Eso es el secreto, mirá. Le vamos a poner... Cardamomo. Cardamomo de todo, dos o tres, poquito. Así no invade nada y todo es como un mix de varias especies. ¿No lo rompes antes? Se va a ir tostando acá. Entonces, cuatro o cinco cardamomos en ti, ya, mirá, con el barbijo y todo ya se empieza a sentir. Algunos anís estrellado. Acá tenemos pedacitos de anís estrellado que le pedí a los chicos que me lo partieran. Dos o tres clavos de olor. Esto si no, nos pasemos porque después todo tiene olor a dentista, ¿no? Entonces, ¿sabés por qué los dentistas tienen olor a clavo de olor? ¿Sabías vos? Sí, sí, sí. Contame, contame vos. Porque es analgésico. Era analgésico, claro. Era analgésico natural. Se usaba antes para curar los dolores de melo. A veces si me duele un poquito me pongo un clavo. Pero si no lo aguanto voy al menos. Claro, tal cual. Algunos también hacen buche de whisky. No. Eso también se sabe. Canela, canela, mirá, ramita de canela. La vamos despacito. Acuérdense de poner la ollita despacio para que vaya tostando de a poco. Una receta que encontré en esta vuelta es laurel, que yo antes no le ponía. ¡Y qué onda! Muy rico queda. Ya lo probamos, queda riquísimo. Mirá. Así que dos hojitas de laurel. Infaltable canela. Canela también en polvo. Yo le pongo una cucharadita de canela también en polvo. Acá también le pongo bastante, casi una cucharadita de pimienta en grano. Negra. Exactamente. Y un poco de nuez moscada rayada en el momento. Fíjense que no va muy rápido. Está... Qué bien que raya. Qué bien que raya. Espectacular. Me lo llevo para ver. No que es el único. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces ya se siente en todo el estudio el perfume. Despacito se va tostando. ¡Upa, la, la, la! Eso te abre la fosa. ¿Viste? Entonces le pusimos cardamomo, le pusimos anís estrellado, clavo de olor. Canela en rama. Canela en rama. Le pusimos pimienta, un poquito de canela en polvo, laurel y nuez moscada rayada en el momento. Y también le vamos a poner unas cáscaras. En el momento, unas cáscaras de naranja, ahí, que también se van a empezar a tostar. Hay un perfume precioso. Sí. Mirá. ¿Sabes qué? Para activarla, está muy bien lo que estás haciendo porque para activar todas las especias hay que calentarlas. Hay que calentarlas, exactamente. Ahí vamos, despacito. Para despertarles todos sus atributos. Sus aceites esenciales. Claro, los aceites esenciales. En la cocina se usa mucho esto, sobre todo en la India, ¿no? Esto de despejar. Sí, primero lo tenés que calentar. Un poquito, un poquito. Un poquito. Ahí vamos, con el limón también. Ahí va. Si resulta que tienen otras especies, y ustedes tienen ganas de ponerle otras especies, también lo pueden probar, Sofi, porque es como medio con lo que vas teniendo, ¿no? Sí, claro. Y acá se le puede agregar miel o azúcar negra. A mí me gusta más con azúcar negra. Entonces agregamos un poquito de azúcar negra. Ay, no, como no te traje el termo, me quedo en el camarín. Que alguien me traiga el termo para guardarme un poquito de esto. Ahí está, cinco, cinco, le puse, se está haciendo ya caramelo. ¿Cuántas, perdón, queso, cuántas cucharadas? Cinco cucharadas. Cinco. Y le agregamos un poquito del vino. ¡Ay, ay, ay, ay! Y disolvemos. ¡Ay, sí, sí, no lo olvidaste! Ahí está, mira. Y lo vamos a disolver un poquito. Ahí está. Mmm, se siente ya el alcohol como se empieza a volatilizar. Entonces ahí se está disolviendo bien. Me encanta esto de jugar a que yo también soy cocinera. Bueno, pero vos también, José. Sí, yo siempre digo, el otro día comentaba que mi gran amor es la gastronomía. Por eso me dediqué a la sommeliería, pero, sí, totalmente. Y el gallet, sí, es verdad. Bueno, y agregamos el resto del vino. Y también otro secretito, Sofi, es para que no se vaya todo el alcohol, si bien se va a ir parte del alcohol, tenemos que ponerlo bajito y esperar y empezar a moverlo para que se disuelva. Perfecto. ¿Qué tipo de vino vamos a usar? Puede ser un vino Cabernet Sauvignon, Malbec. ¿Sabes qué les sugiero? Elijan el vino de la zona. Recordá que tenemos 15 provincias productoras. Entonces, si estamos en la Patagonia, tal vez podríamos elegir un Merlot o un Pinot Noir. Ahí como aprendí, ¿eh? Muy bien. Ah, me llevan de viaje y sé cómo aprendo. Claro. Y si estás en el norte, podés elegir un Cabernet Sauvignon, un Tanat, en Mendoza, por supuesto, nuestro amado Malbec. Esta es una receta para hacer únicamente con vino tinto. No con vino blanco, porque se va a teñir de otra manera. Pero esto así, despacito. También lo que nos dicen, lo que decían algunas recetas, es que como se evapora el alcohol, después se le agregaba algún licor, ¿no? Un licorcito o un poquito de coñac, que es un derivado, es un destilado del vino. Y de esa manera se volvía a armar el, digamos, el... Qué borrachines, Iván, ¿no? No pasa nada. Pero yo estoy segura, yo estoy segura de que en el sur ya están todos tomando nota y empezando a pensar qué tipo de vino para vino caliente. Esto lo usaban para, bueno, por supuesto, para calentarse. Lo acompañaban las famosas tertulias. Las tertulias de Mariquita. De Mariquita Sánchez de Thompson. Y bueno, y es una linda manera de probar vino. Y me gusta como ponerlo así en una vasija y servirlo, ¿no? Y servirlo. Vamos a ir sirviendo... Como si fuese un ponche. Exacto. Se puede colar, pero nosotros nos arreglamos así con el... No, sí con las especias, ¿no? Claro. Le vamos a poner también una cascarita. Hoy no lo podemos probar porque estamos todos cuidándonos. El termo, me olvidé en el camarín. Pero bueno, es fácil de hacer, es riquísimo. Le vamos a poner unas cascaritas acá. Ahí tenés unas, mira, ya... Sí, ya hechas. Ya, sí. Perfecto. Vamos a hacer como hacen... Ay, 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 como hacen los bartenders. Los bartenders, exactamente. Ahí estamos, Sofí. Para sacar las esencias. Sí, esto es súper práctico también cuando podamos juntarnos para servir. Tenerlo así en la ollita e ir sirviéndolo. ¿Qué te parece, Sofía? A este le vamos a poner naranja. También me gusta, parecía, estar solito, ¿eh? ¿Por qué no? También, totalmente. Te quedó un poquito de vino y te das un poquito de vino caliente. Exactamente. No, con el vino ese que te queda, sí. Quizás está medio... Yo tengo varias opciones para los vinos que te quedan. Vamos a hacer un brindis simbólico después. Sí. Ahí está, ahí estamos. Un brindis simbólico por la patria. Por la patria. Y por todos nosotros. ¿Sabés qué te recomiendo también cuando tenés que hacer un... Este, que te queda un poquito de vino, ponerlo con azúcar, dejarlo que se disuelva bien y hacer algún almíbar de vino. Entonces después tenés que comer un queso y dulce y comes un queso y dulce más interesante, ¿no? Con un... con una liñita de vino. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. ¿Te gustó? Y ahora, mientras que yo huelo y todos estos aromas y especias, vamos a ir con Juan y Lucho, que están haciendo qué? Sofi, igual para... Perdón, Rienzo, perdón, perdón. No, lo último te quiero decir. Cualquiera que quiera saber la receta, en marce-rienzo, en mis redes, en Instagram, marce-rienzo, ahí les contesto a todos. Perfecto, perfecto. Chin, chin. Sí, chin, chin. Salute.